Ataque ucraniano en el sur de Rusia. Una refinería de petróleo se incendió el martes en la ciudad de Azov, ubicada en la región de Rostov, tras ser bombardeada con drones. Las autoridades rusas aseguraron que, según las informaciones preliminares, no se registraron víctimas. Una fuente ucraniana en el seno de la defensa, bajo condición de anonimato, se congratuló por el ataque. Y señaló que este se suma a los más de 20 reivindicados por Kiev en los últimos meses contra instalaciones petroleras rusas en diversas regiones. Ucrania, enfrentada desde hace dos años a una ofensiva de Moscú, suele lanzar ataques en Rusia, en especial dirigidos a sitios energéticos.